A través de redes sociales, el director Matt Ripps compartió una imagen en la que da cuenta del inicio del rodaje de Batman, cinta protagonizada por Robert Pattinson. En la fotografía se observa una claqueta en la que se desvela que están filmando la primera toma de la escena 17 de la cinta. Se espera que la cinta dirigida por Matt Ripps llegue a salas cinematográficas en 2021, informó Isaac Pérez.